Es la menor de tres hermanos. Estudió dos años de periodismo. En Estados Unidos hizo sus primeras fotos profesionales como modelo. Ha trabajado en la película Easy, Dizzy, Amor a lo Bestia, protagonizado por Santiago Segura y Florentino Fernández. Entre 2007 y 2008, trabajó en la serie española de televisión Los Serrano con el personaje de Celia Montenegro. Una profesora de inglés, ha estado casada con el cantante español Alejandro Sanz, con quien a los 28 años tuvo una hija llamada Manuela. Nacida en 2001. Se separaron en 2004. Desde 2006 tiene una relación amorosa con el defensa mexicano de la selección de fútbol de México. Rafael Márquez. El 4 de enero de 2011 la pareja se casó en Manzanillo, México. El 16 de junio de 2016 nació el primer hijo de la pareja y segundo hijo para ella, un niño llamado Leonardo.